¡Rodrigo! ¡Irán! ¿Qué está pasando? Diego, tenemos que hablar, tenemos que hablar. A ver, no, espérate, ya nos vio. Es mejor que sepa la verdad. No, 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 a ver, a ver, a ver, no entiendo. ¿Qué es lo que está pasando? Nada. ¡No, explícame! Diego, ¿Irán y yo? No, no, ¿qué? ¿Irán y yo qué? Nada, no pasa nada. No tiene caso seguirlo ocultando. A ver, a ver, a ver, ¿qué están ocultando, eh? Nada. ¡Díganmelo ya! ¿Qué está pasando entre Irán y tú? Nada. Pasa que nos amamos. Estamos comprometidos y nos vamos a casar. No, no, eso no puede ser. ¿Irán, tú? No. ¿Anoche tú y yo? ¡Y tú eres mi hermano! ¿Y qué, qué sea tu hermano, eh? ¿Eso qué? ¿No me da derecho a enamorarme? Estabas muerto para todos, Diego. Y en ese tiempo Irán y yo nos dimos cuenta que nos amamos, que somos el uno para el otro. No, 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 eso no puede ser. Ah, no puede ser. A ver, ¿en qué momento te enamoraste? ¡Siempre he estado enamorando! ¡Siempre! Pero estabas ciego, ¿no lo veías? Claro, era tu novia, ¿no? Como tu hermano, el poca cosa se iba a meter ahí. Yo por respetarte, Diego. Pero ahora las cosas son diferentes. Y te vas a hacer a un lado. Es mejor que lo entiendas. Estabas enamorado de Irán a mis espaldas. ¡Y tú lo sabías! ¡No, yo no sabía nada! ¡Contéstame! ¡No hables así! ¡No, sí, lo sabía! ¡No hables así! ¡No hables así! ¡Eso es entre tú y yo! Mira, no seas ridículo, Rodrigo. Te parece que soy ridículo, ¿no? ¡No! ¡No! ¡Lo digo! ¡Lo digo! ¡Lo digo! ¿Te parece que soy ridículo? ¿Qué? ¡Espera! ¡Es hermanos, carajo! ¡Somos hermanos! ¡Esto es una locura! Mi propio hermano, mi mujer... ¡No es tu mujer! ¡No, sí, ya es mi mujer! ¡Entienden, ya no! ¡No entienden! ¡Estabas muerto! ¡Es mi mujer! ¡Es mi mujer! ¡No serás mujer de nadie! ¡Cállate! ¡Es mi mujer! Y es mejor que lo entiendas ya. ¿Ok? Olvídala. Ya no te ama. ¡Eh! ¡Nada! ¡Eh! ¡Por favor! ¡Órale! Diego, por favor, Diego, por favor. Diego, por favor. Diego, traigo. Te vas a ir mal. Diego. Yo pensé que era verdad que me estabas esperando. Diego, no es lo que... Pero claro, no tenías por qué. Porque te dijeron que estaba muerto. No es lo que estás pensando, por favor, Diego. ¿Y sabes qué es lo que más me duele? Que los dos, los dos me lo ocultaron. Diego, todo tiene una explicación. A ver, ¿qué explicación irán? ¡Los encontré besándose! No es lo que parece. Rodrigo me acaba de decir que están comprometidos. Es que no es lo que parece. Si seguimos... ¡Ah, no! ¿Qué es? No lo vas a entender nunca. ¿Sabes qué es lo que tienes que... No, espérame. ¿Sabes qué es lo que tienes que entender? Kirán ya no te ama. ¡Rodrigo! No, no, sí, sí. ¿Y sabes qué? Si eres un buen hermano, te vas a alargar. ¿Por favor? Te vas a alargar y nos vas a dejar a mí ir a ser felices. Nos vas a dejar ser felices y casarnos. ¿Sabes qué? Eres una... ¿Qué clase de hermano eres? Soy un hombre. Que lucha por lo que quiere. Por mi mujer. Entiéndelo. ¿Sabes qué? Vamos a hablar. No, no, no. Ella no va a ni jugar. Ven aquí. Ven aquí. No vuelvas a tocarla. Bájame la mano. ¡Ey! 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 Tranquilo. Tranquilo. Es por la muleta. Es por la muleta. Muy bien. ¡No, por favor! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ven acá! ¡Órale! ¡Rodrigo! ¡Ayuda! ¡Ayuda, por favor! ¡No te metas! ¡No! ¡Por favor que no me metas! ¡Órale! ¡Por favor! Diego, queda quieto, tranquilo. ¿Qué es esto? Por favor. ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡Cálmate! ¡Fuérdete! ¡Urbano! ¡Extra! ¡Se van a pasar! ¡Cálmate! 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 ¡Ven! ¡Ya! ¡Iran! Es mía. ¿Ok? Olvídala. Me ama a mí. ¡Estás mal de la cabeza! ¡Di lo que quieras! ¡Di lo que quieras! ¡Está conmigo! ¡Pues que hable! ¡Habla! ¡Díle! ¡Habla! ¡Díle! ¡Habla! ¡Díle! ¡Díle, princesa! ¡Díle! ¿Qué?